En este video vamos a darles una comparativa entre el iPhone 6S Plus vs el HTC 10 en 4K como también estabilizador de imagen considero que el iPhone 6S Plus tiene el mejor estabilizador de imagen entre los celulares inteligentes de alta gama y vamos a compararlo con el HTC 10 ¡Vamos con el video! 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 Terminales, iPhone 6S Plus Versus el HTC 10 Me gustaría ver cuáles son Sus comentarios, cuál de estos dos dispositivos Consideran ha arrojado un mejor Resultado, tanto de calidad De grabación, audio Y estabilización de imagen, ojalá que Les haya gustado este video, no se olviden De hacer clic en el hito para arriba, no se olviden de suscribirse A nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus Mi nombre es José, de Tecnos Fanáticos Nos vemos en el próximo video, chao ¡Gracias!